Que México ya desapareció, que se destruyó, que se derrumbó, que México ya no está aquí. Pero yo aquí veo un México que se está levantando de entre el polvo. El estreno de la película El Día de la Unión, basada en el sismo del 19 de septiembre del 85, arrancó con tremenda polémica, ya que hace unos días se filtró un audio en donde el protagonista de la película, Armando Hernández y Cuno Becker, discuten acaloradamente. Es una discusión laboral. No hubo golpes, como lo dijeron, eso sí no es verdad. Tú sabes, en un trabajo, en cualquier trabajo, hay diferencias de pensamientos, de opiniones. Por lo que ayer, en plena rueda de prensa, por primera vez, el actor Armando Hernández explicó que no existen riñas entre él y Cuno. Y el encuentro fue sellado con un beso. Otra controversia que rodea surgió a raíz del video publicado por el crítico de cine, Christoph, que habló mal de la película. Cuno Becker no ayudó, no estuvo ahí y no hizo absolutamente nada, más que tratar de cambiarle a una película el nombre para sacarle un p***o beneficio monetario. Y es que después de ver el video, Cuno escribió al crítico un tuit en donde le decía que considerara el suicidio. Supuestamente invitaste al suicidio. Sí, ¿sabes por qué me estás preguntando eso? ¿Por qué? Porque yo quise que me lo preguntaras, mi amor. ¿Sabes por qué, no? Porque no había suficiente ruido para esta película. ¿Por qué crees que lo dije? A ver, piensa un poquito más así como para nada, más allá de tu nota. ¿Por qué crees que lo dije? ¿Puede publicidad? Ah, exactamente. ¿Y para qué? ¿Para que vaya quién a qué? A verla, para que la gente vaya a... Mira, fíjate, aquí está tu nariz, ¿no? Ven un poquito más para acá. Entonces, no pienses solo en tu nota, ¿no? Entonces, piensa un poquito más. Porque el fin es curar. Si la gente llega a las salas y se sienta enfrente de la pantalla, se cura. Yo hice una película que cura, que inspira, que habla con México potente. Y si tú me preguntas eso hoy en la noche, con todo el gusto de algún mundo, te lo respondo. ¿Sabes por qué? Porque yo quería, o sea, quería de verdad, con todo el gusto del mundo, que me lo preguntaras. Por eso me lo estás preguntando. Si no, no lo hubiera dicho.